Hola, amigos del PlaySuit, soy Tania. Gracias por acompañarnos a otro episodio de la serie Bringing the PlaySuit to You. Hoy vamos a celebrar el Día Internacional de las Focas. ¿Están listos para celebrar este día tan especial? ¡Vamos! Primero, vamos a hacer una investigación. Aquí, en Brookfield Zoo, tenemos focas grises y leones marinos de California. La exhibición para las focas se llama Pinie Point. Las focas y los leones marinos son parientes y pertenecen a la familia de los pinípedos. Estos son mamíferos que viven en la tierra y en el mar y que tienen aletas. ¡Investiguemos! Observa cómo las focas y los leones marinos tienen muchas cosas en común. Tienen aletas para ayudarse a nadar muy bien. Tienen bigotes para encontrar peces en el agua. Con los bigotes pueden sentir la vibración de los peces. Esto es increíble, pero cierto. Y estos animales son mamíferos. Nadan y pueden bucear. Van hasta el fondo del mar. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar a las focas de los leones marinos? Las focas no pueden caminar con sus aletas. Entonces, así como lo hacen las orugas, las focas pueden arrastrarse. ¡Se empujan! Sus aletas no son buenas para caminar, pero ayudan a las focas a nadar rapidísimo. Por el contrario, los leones marinos pueden usar sus aletas para caminar. Pueden moverse muy rápido en la tierra. Tanto las focas como los leones marinos tienen una audición excelente. Incluso pueden oír mejor bajo el agua que en la tierra. A las focas no podemos verle las orejas, pero a los leones marinos sí. ¿Puedes encontrar las orejas de este león marino? Vaya, aunque las focas y los leones marinos tienen mucho en común, también tienen cosas muy diferentes. Nuestra investigación sobre los pinípedos ha sido una forma divertida e inteligente para celebrar el Día Internacional de las Focas. Continuemos con nuestra celebración en el PlaySoup. Con esta investigación aprendí una nueva palabra, pinípedos. También aprendí que las focas y los leones marinos son muy buenos nadadores. Me gustó muchísimo verlos nadar y sumergirse en el agua. Ahora, continuamos nuestra celebración de las focas con un juego acuático. El juego acuático siempre es divertido. Podemos jugar adentro o afuera de la casa. Usa cualquier tipo de recipiente. Lo más importante es usar nuestra imaginación. Vamos a usar una esponja para jugar en el agua. Imaginemos que esta esponja es una foca. Me pregunto qué tanto podemos hacer. ¿Nuestra foca se va a sumergir en el agua hasta el fondo? ¿Puede nuestra foca hacer burbujas y nadar a la cima? ¿Puede flotar en el agua? ¿Qué tan rápido puede nadar? ¿Qué otros trucos puede hacer nuestra foca? Vaya, también podemos divertirnos como lo hacen las focas y los leones marinos. Con estos juegos acuáticos. Genial. Nuestra celebración para el Día Internacional de las Focas, haciendo investigaciones y creando juegos acuáticos, fue muy divertida. Si deseas compartir tus dibujos, fotos o proyectos, envíalos a la dirección que aparece en pantalla. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!